A una distancia de casi dos años de las elecciones presidenciales de 2018, Margarita Zavala arremetió contra la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto y defendió el sexenio 2006-2012 de su esposo, Felipe Calderón Hinojosa. Durante una conferencia magistral con motivo del evento Era Familiar Princes 2016, en la Expo Mundo Imperial de Acapulco, la panista sostuvo que de todos los aspirantes presidenciales que están apareciendo, rumbo a los comicios de 2018, ninguno conoce el país como ella, puesto que ha recorrido todo el territorio nacional. Adelantó, que seguirá su camino durante el próximo año y medio previo a la elección presidencial para tratar de convencer a los votantes de sumarse a su proyecto para el país. Margarita Zavala señaló Yo he visto leer a mucha gente y les he visto teleprompter, y a mí me pareció importante que supieras el México que quiero tener y el que mucha gente quiere construir. Es posible que parezca un discurso de campaña, pero es el México que quiero. Ojalá te pueda convencer, porque votas por la persona, bueno tengo año y medio para convencerte, así que voy empezando. Me parece que de todos los que están apareciendo, no hay nadie que conozca el país como yo lo conozco, que lo haya vivido, que lo haya sentido, que lo entienda como yo lo entiendo. No voy a dejar que me digan que todos los políticos somos iguales, no es verdad, no todos somos iguales, hay que aprender a confiar mucho más unos de otros, esa es la política a la que yo los invito a participar, declaró. La corrupción, la inseguridad, la deuda y la devaluación son los más graves problemas que enfrenta México, según la ex primera dama. Por lo que llamó a los mexicanos a pasar de la indignación a la acción, más allá de colores partidistas o ideologías, queremos un país próspero. México puede cambiar y va a cambiar, por eso quiero que me acompañen, pidió a la gente. Sobre la seguridad expuso. Me concentraría mucho más en los municipios, porque los delitos mayores son de extorsión y secuestro. Buscaría mucho más el tema de la policía local, porque la clave no es el mando único, es el control de confianza en las policías y en los ministerios públicos. Al ser cuestionada por el público asistente sobre si aplicaría las mismas medidas contra la corrupción que en el sexenio calderonista, la aspirante Alvia Zula a la presidencia respondió que actualmente son tiempos distintos y ella propondría tres puntos aplicar la ley, autoridad moral para aplicar la misma y una cultura de legalidad, en la que se aprendan a respetar unos a otros. El sistema nacional de anticorrupción, la ley 3 de 3, si se trata de un modelo que nos puede ayudar a combatir la corrupción. Hay que aplicar la ley y tener la cultura de la legalidad. Se necesita autoridad moral para aplicarla, aseveró. Sobre el conflicto magisterial, defendió que para muchos puede ser una reforma administrativa, pero no es tema menor la reforma educativa. Tiene que ver con la selección de los maestros, con una ley docente, con un sistema de información que necesitábamos, de evaluación educativa, y ninguno de nosotros está en contra de ello, aceptó. Margarita Zavala, en un claro discurso de campaña, expresó. Quiero un México íntegro, construido a partir del amor al país, y ese camino es el que estoy construyendo. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.